Efectos del alcohol El proceso de desarrollo del alcoholismo es complejo y puede variar de una persona a otra. Sin embargo, hay ciertos factores comunes que pueden contribuir a su inicio. Es importante tener en cuenta que el alcoholismo es una enfermedad crónica y progresiva que puede afectar tanto aspectos físicos como psicológicos de la vida de una persona. En primer lugar, muchos alcohólicos comienzan a beber de manera social o experimental. Pueden ser influenciados por amigos, familiares o simplemente por la presión social para consumir alcohol en eventos sociales o fiestas. En esta etapa inicial, el consumo de alcohol puede ser ocasional y moderado. Sin embargo, algunas personas pueden ser más susceptibles a desarrollar dependencia alcohólica debido a factores genéticos o predisposición biológica. Estudios científicos han demostrado que ciertas personas tienen una mayor propensión a desarrollar adicciones, incluido el alcoholismo. A medida que una persona continúa bebiendo, puede experimentar una sensación de euforia y desinhibición debido a los efectos del alcohol en el sistema nervioso central. Esta sensación placentera puede llevar a una mayor frecuencia y cantidad de consumo, ya que el individuo busca repetir la experiencia agradable. Con el tiempo, el cuerpo puede desarrollar tolerancia al alcohol, lo que significa que se necesitará consumir cantidades cada vez mayores para lograr los mismos efectos. Esto puede llevar a un aumento progresivo en el consumo y al inicio de comportamientos de búsqueda y consumo compulsivo. A medida que el consumo se vuelve más frecuente y abundante, pueden aparecer los primeros signos de dependencia física y psicológica. La persona puede experimentar síntomas de abstinencia cuando intenta reducir o detener el consumo de alcohol. Estos síntomas pueden incluir ansiedad, temblores, sudoración, insomnio y, en casos más graves, convulsiones. La dependencia psicológica también juega un papel importante en el inicio del alcoholismo. El consumo de alcohol puede convertirse en una forma de lidiar con el estrés, los problemas emocionales o el aburrimiento. La persona puede buscar constantemente el alcohol como una forma de escape o para sentirse mejor emocionalmente. A medida que la enfermedad progresa, el alcoholismo puede tener un impacto significativo en la vida del individuo. Pueden surgir problemas familiares, laborales, financieros y legales debido al consumo continuo y problemático de alcohol. La persona puede experimentar una pérdida gradual del control sobre su consumo y encontrarse atrapada en un ciclo adictivo difícil de romper. Es importante destacar que el alcoholismo es una enfermedad tratable y que existen recursos y apoyo disponibles para aquellos que buscan ayuda. La intervención temprana y el acceso a programas de tratamiento especializados pueden marcar la diferencia en la recuperación y la prevención de daños adicionales. En resumen, el inicio del alcoholismo puede comenzar de manera social o experimental, pero a medida que el consumo se vuelve más frecuente y abundante, pueden surgir la dependencia física y psicológica. El alcoholismo es una enfermedad compleja que afecta a diferentes aspectos de la vida de una persona, pero con intervención y apoyo adecuados, es posible superarla. Martín Quispe